Noticias de la Hora, en PBO Noticias de la Hora Noticias de la Hora, en PBO Noticias de la Hora, en PBO Y el Poder Judicial absolvió a Vladimiro Montesinos y a los acusados de ser autores intelectuales y materiales del asesinato de Pedro Huilca, quien fue exsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, hecho que ocurrió el 18 de diciembre de 1992, durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori Y el ministro de Salud, César Vásquez, dijo que habrá una serie de aumentos salariales, pero no se podrá cumplir completamente con lo pactado, porque no cuentan con suficiente presupuesto Y el general de la Policía Nacional del Perú, Roger Pérez Figueroa, quien es jefe de la región policial de Lima, descartó que se hayan registrado víctimas mortales en los violentos enfrentamientos ocurridos ayer entre peruanos y extranjeros, en las mediaciones de la urbanización Manzanilla, en los distritos de La Victoria y El Agustino. En noticias locales, el municipio de Villa María del Triunfo resguarda visita al cementerio Nueva Esperanza. Escuchamos. Vamos a tener 160 a 180 efectivos de la Policía Nacional resguardando la parte externa y la parte interna, contamos con 120 serenos que también van a estar trabajando paralelamente con ellos, independientemente tenemos 25 a 30 efectivos de transporte de la municipalidad que van a cuidar la parte disuasiva de lo que corresponde al transporte y también van a haber grupos de inteligencia que van a percatarse de cualquier situación que pueda pasar acá. Suelen haber en este tipo de situaciones personas que ingresan camufladamente al licor, alcohol para brindar a veces adentro, ¿qué acciones se toman en frente a estos casos? Tenemos el personal de fiscalización que contamos con 40 efectivos que van a estar trabajando en el tema de establecer si alguna persona está llevando licor, que está prohibido el ingreso del licor y se va a declarar. Incendio de gran magnitud dejó alrededor de 62 personas damnificadas en el asentamiento humano Armatambo. Esta información la escucharemos de Abigail Villagómez. Compañeros, así es compañeros, información desde el distrito de Hecho Ríos. Un incendio de gran magnitud se registró en este distrito el día de ayer aproximadamente a las ocho de la noche dejando alrededor de cuatro casas inhabitables ya que lo han perdido todo en el siniestro. En el asentamiento humano Cerro Cruz de Armatambo, Manzana 6, lote 30. Nos encontramos con la secretaria del asentamiento humano Silvia Mesa quien nos va a brindar mayor información sobre lo que está sucediendo ahorita. Por favor, coméntenos un poquito más. Vemos que ya han llegado pues los tractores, han llegado los camiones. De parte de la municipalidad nos han comentado, el alcalde se ha pronunciado. Sí, fue lamentable este siniestro. Empezó anoche. Casi la mayoría de las personas que están afectadas totalmente no estuvieron en sus casas por motivo de trabajo. y se empezó el incendio y bueno pues por falta de agua se llevó a cabo todo esto. Como ven, todo está un siniestro total. Se perdió cuatro casas definitivo, todo, todo. No hay nada que rescatar. Aparte ha agarrado dos casas que están afectadas, totales también casi la mitad de las casas están afectadas. Son seis viviendas. Sí, seis viviendas y están niños que no tienen nada, no tienen ropa. ¿Cuántos niños han sido afectados? Hay seis niños, seis niños que están afectados, sus útiles de colegio, uniformes, todo, todo se ha quemado. Entre ellos también ha habido dos personas que han sufrido quemaduras. Sí, hay dos personas que se han quemado, uno de ellos es una niña de 17 años y un señor mayor de edad de 60 años que acá lo tenemos también al señor y hay un adulto inválido prácticamente dentro de una casa que había, a Dios gracias los vecinos pudieron sacarles una persona que está en estado vegetal y le hemos sacado y ahorita también el señor está en el albergue porque el alcalde vino anoche y el alcalde se los llevó al albergue a dejarlos ahí para que les puedan ayudar, ¿no? Y nos ha prometido el alcalde también de que nos van a... ¿Van a reconstruir las viviendas? Sí, van a reconstruir las viviendas, pero compré fabricado. Internacionales, Israel bombardea campo de refugiados en el norte de Gaza y deja al menos 145 muertos. Escuchemos a Sandra Ramírez. Al menos 145 personas murieron por los bombardeos de Israel contra el campo de refugiados de Jabaliyah en el norte de la franja de Gaza. Esta zona es controlada por el grupo islamista palestino Hamas. Un gran número de heridos llegaban al departamento de urgencias, entre ellos menores de edad. Muchas de las viviendas han quedado reducidas a la nada. En un hospital de la zona se alojaban familias de desplazados que no tenían a dónde ir y familias de los pacientes ingresados. Por otro lado, el portavoz de la cartera de interior de Hamas dijo que hay 400 muertos. Esto por la caída de seis bombas de fabricación estadounidense, según indicaron, arrojadas por aviones israelíes. Israel había indicado que amplió sus operaciones terrestres contra Gaza, lo que ha causado más de 8.500 fallecidos y más de 21.500 heridos, según las autoridades gazatíes. Y Hamas anuncia que liberará algunos rehenes extranjeros en los próximos días. Sandra Ramírez con la información. El grupo islamista palestino Hamas afirmó que liberará en los próximos días a algunos de los rehenes extranjeros que llevaron a Gaza tras lo que llamaron su incursión del 7 de octubre en Israel. Durante el ataque de las milicias palestinas, dejaron 1.400 muertos y más de 5.400 heridos. Un portavoz de las brigadas al-Qasam indicó que si el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se jacta de la liberación de un secuestrado un mes después. Eso significa que necesitará 20 años para liberar al resto de los prisioneros. Asimismo, aseguró que las brigadas al-Qasam han destruido 22 vehículos militares de Israel con 22 proyectiles antitanque. Según el ejército israelí, actualmente hay más de 240 secuestrados en Gaza. Y en noticias deportivas, el presidente de la FIFA, Giannini Infantino, confirmó este martes mediante sus redes sociales que el mundial de 2034 volverá a Asia luego de su experiencia de Qatar y se realizará en Arabia Saudita. En noticias de espectáculos, Mariah Carey lo vuelve a hacer como es de costumbre y cada primero de noviembre la cantante reapareció para liberar su espíritu navideño de manera original. Esta vez desde una caja fuerte que se abre para mostrarla atrapada dentro de un bloque de hielo. Y el mundo del entretenimiento vuelve a estar de luto tras conocerse el fallecimiento del actor Tyler Christopher a los 50 años luego de sufrir un ataque cardíaco en San Diego. Famoso por interpretar a Nicolás Casadín en la serie de televisión Hospital General. Y es hora de darles una recomendación. ¿Quieres estar a la vanguardia? Esto es para ti. En Moits encontrarás las últimas tendencias en moda que te harán lucir increíble en cualquier ocasión. Luce bien en la oficina, en una reunión con amigas o viajando por el mundo. Descubre nuestras colecciones de prendas y accesorios diseñados para realzar tu estilo único. Visita nuestra cadena de tiendas en Lili Provincias o compra online en www.moits.com.pe. Moits, empoderando tus sueños. Soy María Andrea Rondón y estos fueron los titulares de la hora en PBO. Ahora le damos la bienvenida a Mari Carmen Cío. Aquí comienza el bailongo señores. Primero de noviembre. Primer día de un nuevo mes donde obviamente todo el mundo está pues ya generando la expectativa de ya huele a panetón, ya huele chocolate caliente, ya huele año nuevo, ya vuelven las promesas de que el lunes comienzo señores a hacer ejercicio y un montón de cositas más. Pero bueno, dejando de lado eso, darles la bienvenida una vez más aquí a PBO 91.9 FM, la radio con fe. Yo soy Mari Carmen Cío y para las personas que nos están viendo de otros países hoy es feriado aquí en nuestro bello país. Pero también el día de hoy se recuerda el nacimiento del gran salsero, uno de los grandes cantantes de la música tropical, Joe Arroyo. Álvaro José Arroyo González nació en Cartagena y lamentablemente pues nos dejó a muy temprana edad, cincuenta y cinco años de edad. Él falleció en Barranquilla, por ahí dicen que fue también por un problema en la tiroides. Y bueno, grandes éxitos como los que estamos escuchando, pero también están otros como la de rebelión, tal para cual, para el bailador, el preso, echapalante y tantísimos otros que bueno, me podría quedar toda la tarde mencionando cada uno de los éxitos del gran Joe Arroyo. Pero bueno, un recordatorio del gran legado que dejó este cantante colombiano. Ahora sí, continuamos con más aquí en el programa y vamos a ir con nuestra primera mención. Porque si tú estás buscando aventura y comodidad en tu próximo viaje para cualquier punto de nuestro país, descubre entonces más de veinte destinos con Cruz del Sur que ofrece más de ciento veinte salidas de buses todos los días, con una flota de buses de última generación que te brinda una experiencia única a cientos de ciento cuarenta hasta ciento ochenta grados para tu máximo confort. Descubre a nuestro país, descubre el Perú con puntualidad y seguridad. Cruz del Sur, tu compañero de viaje confiable. Puedes ingresar a cruz del sur punto com punto PE o acercarte hoy mismo a alguna de sus agencias y reservar tu próximo viaje. Prepárate para vivir la aventura con Cruz del Sur y a disfrutar del viaje con la comodidad que mereces. Y ahora, esta tarde, voy a agradecer por el tiempo porque, claro, nosotros los medios de comunicación no paramos. Los periodistas no paramos. Pero de eso nos los dejaron bien clarito el primer día de clase. Si tú quieres tener un trabajo de ocho horas, el periodismo y los medios de comunicación no son para ti. Y entonces, como yo me quedé en la clase y le dije al profesor, no, esto a mí me encanta. Aquí estoy con esta vocación de servicio. Y por ello, respeto y admiro el tiempo que se están dando para compartir conmigo en esta mesa, el general de la Policía Nacional, el señor José Baella, y también Andrés Capelletti Jauregui, presidente de la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo AFABIT. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, caballeros. Buenas tardes. Mi amable Policía Nación. Amanecido general frío. Hoy día yo creo que iba a salir un poquito el sol. Y pues, nos han llegado un solo día. Qué raro. Sí. Ayer salió solo. Fuerte. Sí. Parece que recién está comenzando el invierno, entonces. Como que está intercalado los días, ¿no? Sí. Hay días que son verano, otros días que son invierno. O en un solo día ya tenemos las cuatro estaciones del año, ¿no? Así es. Ya, se vuelve complicado. Pero bueno, como complicado también está el tema de la inseguridad ciudadana y todo lo que estamos viendo en este momento. General, ¿cuál es el trasfondo de que todavía no exista esa voluntad de parte del gobierno de turno en transición de hacer algo primero como para fortalecer a la institución como lo es la policía? Sí. Siempre están diciendo de que les están dando patrulleros y se han dado camionetas, pero no todo queda en eso, pues. Sí, pues. La situación está de que nosotros tenemos que hacer un análisis de años anteriores también, ¿no? Sí. La policía ha venido debilitándose poco a poco, ¿no? Pasas a retiro a sus comandos, treinta generales, dieciocho generales, después viene Castillo y cambia cuatro o cinco comandos generales. Ninguna institución en el mundo va a resistir esa situación porque esto es una continuidad, ¿no? Ahora, eso es la parte, digamos, política. Ahora la parte logística tampoco se ha visto por conveniente. Nada. Hemos visto en la zona norte, por ejemplo, el congresista Surin ha ido a hacer una inspección y, por ejemplo, el AFIS, el IBIS, que son necesarios para hacer una investigación, que son la base para una investigación, que es la criminalística, no tenemos los equipos, ¿no? Entonces, acá en Aramburú, cuatro, cinco, 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 cincuenta, funciona, por ejemplo, el laboratorio central. Ya. Ese edificio ya está para, es inhabitable, pero sin embargo, sigue funcionando nuestro laboratorio ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Crees tú, Andrés, que cada gobierno de turno, porque esto no viene desde hace poco, tal vez se ha acentuado muchísimo más cuando pasó por ahí el señor Castillo, pero pareciera de que ningún ministro que haya estado, le haya dado como que la importancia de vida para poder mejorar esto. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que es fundamental no solamente tocar a los gobiernos, sino a los congresos de la república que van pasando. Fíjense ustedes, hoy por hoy tenemos asesinatos, masacres, gente que amedrenta con dinamita, con granada, con armas de guerra, a pequeños empresarios por robarle cinco mil soles mensuales, etcétera. En el gobierno de Alberto Fujimori se creó una ley en donde establecía que a estos delincuentes que usaban armas de guerra se los consideraba como terroristas. Claro. Para que puedan tener una sentencia mucho más amplia y ser juzgados como tal. Esa ley en el gobierno de Alejandro Toledo se derogó. Es momento que el Congreso de la República ponga mano dura en esto, porque el ministro dice, yo no tengo las herramientas legales para poder trabajar como realmente se debe. Démosle las herramientas legales al Ejecutivo para que puedan tomar cartas en el asunto. ¿Cómo es posible que a un policía que se ha defendido a balazos con dos delincuentes lo tengan que meter preso nueve meses para investigarlo? De acuerdo. Es insólito. Entonces considero de que es el legislativo que tiene que darle las herramientas al Ejecutivo para que ellos puedan tomar al toro por las astas y evitar estos crímenes de alguna forma poniendo leyes más drásticas, ¿no? Definitivamente. Eso es algo que uno no logra entender. Para comenzar, lo que mencionaste, Andrés, acerca de por qué se derogó esa ley para poner en libertad a tanto terrorista que mató. Así es. Que mató. ¿En qué parte del mundo liberan asesinos? Porque sí, porque pobrecitos y todavía apoyado por personas que supuestamente son mucho más capaces, tienen estudios, vienen de familias con renombre, como para poder haber apoyado esa ley. Yo no lo logro entender, general. La situación es, en ese aspecto, es, son varios aspectos para poder, digamos, este, hondar en el problema, ¿no? Uno de los principales es la situación legal, darle a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial, las armas legales. Ahora les han dado facultades, pero no veo, simplemente, de parte del gobierno, qué es lo que están haciendo. No se nota un liderazgo, no se nota una, 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 una acción dirigida. Se habló de un plan voluarte, el cual creo que no existe, nunca existió. Creo que eso solamente salió porque tanto era plan Bukele, plan Bukele, plan Bukele. Claro. No, nosotros aplicamos el voluarte, se fueron de boca. Claro, pero mire, y ahora salen con un discurso político en el sentido de que está bajando la inseguridad en los distritos que están con emergencias, sin embargo, la realidad es diferente. No. Eso es falso. Han asesinado un teniente alcalde en, en, ¿cómo se llama? Así es. En San Juan del Urigancho. Entonces, yo creo que eso amerita, pues, una reflexión por parte de las autoridades, especialmente del gobierno, es una persona elegida por todo el pueblo y que lo hayan asesinado, ya creo que no, no, lo que ha ocurrido ayer en la Victoria, en el Agustino. Es obvio, es obvio, y disculpe que le interrumpa general, pero es obvio que la gente diga, ¿sabes qué? Si no hacen nada, lo hacemos nosotros. Y no es justificarlos tampoco, pero es que si nadie me da entonces la manera de yo protegerme y al policía tampoco lo apoyan, entonces me tengo que cuidar yo solo. Claro, es la ley del más fuerte y eso no queremos, creo. Nosotros tenemos rechazar la violencia, venga de donde venga, pero lo que ha ocurrido ayer es preocupante. Es preocupante porque, este, se ha visto población ya enardecida con esta situación de cobro de cupos y yéndose contra otra población que también ya son más de, creo que más de millón y medio acá en el Perú, ¿no? Los migrantes, especialmente los venezolanos. Sí. Entonces, no esperemos tampoco, he escuchado la declaración del jefe de región, no esperemos que se maten, sino que tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo todos los, los, digamos, los actores, no solamente la policía, porque la seguridad no es solamente la policía. Totalmente. Ahora, deja mucho que desear, Andrés, cuando escuchamos al presidente del Consejo de Ministros, al señor Otárola, diciendo, bueno, en porcentajes en los distritos donde hemos aplicado el estado de emergencia, está bajando. Yo digo, lo han hecho como si fuera un plan piloto para ver cómo funciona dos distritos en estado de emergencia y y si funciona, entonces, como que ya vamos abarcando un poco más, porque sinceramente suena a burla. No solamente es eso, a ver, tengamos en cuenta que este es un gobierno aprendiz, que no son políticos los que nos están gobernando, ¿no? Algo de experiencia tiene uno que otro y lo que están haciendo con nosotros todos los peruanos es experimentar. Exacto. A la policía no se le está dotando de un centro de investigación como debería de darse, como lo que tenía el GEIN. ¿Por qué no replicar lo que hizo el GEIN en su momento contra la delincuencia? A mí me preocupa algo muy muy grave. El alcalde Francis Allison ha salido a decir de que si los delincuentes llegan a su distrito con armas, ellos los van a recibir de la misma forma. Eso significa de que la desesperación de nuestras autoridades locales y regionales está llegando a un punto en decir la ley no me protege, yo tengo que sobreguardar mi vida. La ley también nos permite a los ciudadanos civiles portar un arma con toda la reglamentación debida. Entonces, considero de que los alcaldes podrían tranquilamente contratar el servicio de personas civiles que usen las armas autorizadas para defender no solamente su vida. A lo largo de este año hay 25 serenos muertos. Solo gente que nos trata de cuidar de alguna forma y no es lógico que nosotros tengamos que hacer letra muerta de las leyes que tenemos y de las autoridades que tenemos a ser oídos y taparnos los ojos para decir, bueno, pues que hagan lo que quieran y si la ley no me protege, ¿a quién acudo? Porque hasta las cortes interamericanas, como la que estamos nosotros metidos, respaldan más a los violadores, a los asesinos, a los terroristas. Entonces, yo considero de que los alcaldes de todo el Perú, los gobernadores de todo el Perú, que son los representantes de la población de su circunscripción, son los que tienen que tomar al toro por las astas. Si la señora Boluarte no tiene la capacidad de solucionar este grave problema que, acuérdense, los años 80, a los terroristas se los llamaba vigeos, ¿no? No lleguemos a ese extremo porque la delincuencia va a terminar socavando a todo el país como en su momento lo hizo los los maras salvatruchas en el Salvador. Porque sabían que también existía la impunidad, no les pasaba nada, entonces todos aprenden con el ejemplo, ¿verdad? Ah, no le sucedió nada, mira, al policía lo han metido ahora para investigarlo nueve meses, yo les voy a contar una anécdota breve. Yo siempre menciono aquí de que yo tengo, yo vengo de familia de 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 policías, de guardia civil, metidos en el ejército y todo lo demás. Tengo actualmente un familiar que trabaja también dentro de la policía. El año pasado, si no me equivoco, en una camioneta, X distrito, ¿verdad? No sé si fue el Agustín, Nostradón de Lurigancho o ATE, vieron de que habían dos delincuentes en su motocicleta, armados y fueron detrás de ellos en la camioneta de la policía. Y sí, 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 ellos empezaron, los delincuentes empezaron a dispararles, ¿no? Mi primo que iba manejando, era así como que, saca la pistola, agáchate, vete, mira, mira, vete para el otro lado, saca el arma, nos están disparando. ¿Cuál fue la respuesta del otro? Fue, no nos metamos en problemas. El que está atrás, decía, tengo familia. Cuidado, no choquen la camioneta, porque después eso, nos la chantan a nosotros. Yo, pero, les estaban disparando, ¿cómo? Me dijo, bueno, yo, lo único que tuve que hacer fue también sacar mi arma y tratar de disparar, pero tuvieron que retroceder. Porque se venían otras motocicletas por aquí, por allá. Digo, era una emboscada. Yo le digo, pero están salvando su vida. Sí, pero eso no entienden las autoridades. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y esta historia que has contado es la realidad. Eso pasa. Y 140 mil efectivos que ven a diario a un colega por defenderse, por no dejarse asaltar, hace uso de su arma y lo meten preso para investigarlo, como ha dicho acá el amigo. Pero, imagínate, ese personal va a pensarlo tres veces para poder hacer uso de su arma. La gran mayoría lo está haciendo, general. Por supuesto. Entonces, eso demoraliza al personal. Totalmente. Entonces, yo creo que, por eso te digo, no hay, digamos, un liderazgo, no hay la capacidad del gobierno que tiene para reunir a todos los actores y decirles las cosas antes del estado de emergencia, qué es lo que tiene que hacer cada uno, incluido las autoridades ediles, ¿no? Y es como, como, como dices tú, Andrés, esto no, esto no es un trabajo al paso de que, ya sabes qué, armemos otro grupo más de seguridad, ¿no? Y los que de repente no están trabajando, por ahí están retirados, ya, armemos el grupo, ya está. Es que no queremos eso, queremos que vayan al problema de raíz. ¿Cómo yo puedo sanar una enfermedad, ¿no? Con mis antigripales, haciendo la analogía, ¿no? Con mi tecito y todo. Si es que no acudo donde un médico que me haga un chequeo general y me diga, ¿sabes qué? Yo creo que esto viene de repente o es hereditario o se está complicando el tema con la presión. Yo qué sé, pero saber cómo es que inicia. Pero si yo no lo sé y sigo poniéndome curitas. Mira, Mari Carmen, hay una cifra que es importante que el Perú lo sepa. El 30% de los casi 140.000 policías que tenemos en todo el Perú están internados en la administración policial en las comisarías. Y hace mucho tiempo ya se viene proponiendo de cómo sacamos a esos policías a las calles para poder tener algo más de seguridad en las calles. Yo desde acá les lanzo una propuesta al Ejecutivo. ¿Por qué no se contrata a los policías que están en situación de retiro? Así es. Que están en una edad en donde pueden y con el conocimiento de causa llevar la administración de las comisarías y se saca a todos los policías que están en las comisarías fuera. A las calles, que es donde tienen que estar. Sí. Tenemos una cantidad de policías enorme conduciendo el tránsito de todo Lima y se está dejando de lado los semáforos. ¿Para qué tenemos semáforos entonces? O sea, sabemos que es un caos, pero hoy necesitamos que la policía nos resguarde. Así es. En cada esquina te roban un celular. Y hoy por hoy han agudizado las penas para poder sancionar a los robacelulares, pero no tiene la misma pena el violador de menores. Ah, no. No tiene la misma pena el terrorista. Exacto. Entonces, es el colmo. El legislativo tiene que hacer su trabajo y darle las herramientas. Y si no pueden, señores, así como el país se tuvo que levantar para decirle al señor Pedro Castillo que se vaya y gracias a la presión y lógicamente a las metidas de pata de este ladronzuelo se fue, tendremos nosotros los ciudadanos que exigir que este gobierno se tenga que ir si es que no hacen algo de manera urgente. Todos los días mueren ciudadanos inocentes, serenazgos, policías. ¿Hasta cuándo? Niños. Niños. ¿Hasta cuándo vamos a soportarlo? Totalmente de acuerdo con ustedes. Vamos a ir una breve pausa y vamos a continuar con esta conversación porque sí es importante que se toque. Veinte mil veces lo vamos a tocar si es necesario porque, sinceramente, ¿a quién le conviene de que estemos así? ¿A quiénes les conviene de que vivamos en una situación de tanta crisis moral, económica? Miren la inseguridad. ¿Qué es lo que están buscando? Seguir desmoralizándonos porque cuando ya empieza a existir toda esa figura, sucede como en Venezuela, ¿no? El primero bueno que salga ahí y diga yo radico esto, 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 el otro. Dios mío, ya nos hemos salvado de un pelo con el señor Castillo. Vamos a dejar de que entre, ¿qué? ¿Una dictadura al país? No podemos. Pero, claro, pues, a los comunistas les conviene de que la situación muchas veces esté así para que siga calando ese discurso populista. Después de la pausa vamos a continuar con mis dos invitados, el general José Baella y también con Andrés Capelletti, presidente de la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo AFABIT. Vamos ahora con algo más tranquilo porque también el tiempo pasa rápido y la Navidad está aquí, a la vuelta a la esquina nada más. Y con ello también la oportunidad para compartir con la familia, los amigos y el equipo de trabajo que nos han acompañado a lo largo del año. Aprovechemos para retribuir todo ese esfuerzo de los colaboradores agradeciéndoles por un año más de compromiso. Es una mágica y única oportunidad de motivación para ellos y sus familias. En Soampro cuentan con más de 30 años de experiencia en regalos corporativos elaborados con una combinación única de creatividad y pasión que los distinguen. Reserva tus regalos y elige entre más de 100 canastas y una selección de exclusivos productos como el panetón italiano Granducale y la exquisita Cava Brut Selección de Villa Conchi de 3 litros. Visítalos en Avenida Santa Cruz 190. Gourmet Experience by Soampro o ingresa a www.soampro.com.pe. Soampro les desea feliz Navidad y desde ya próspero Año Nuevo. Nos vamos a una pausa que ya regresamos con más aquí en la Radio Confe PBO. La Universidad María Auxiliadora UMA es para ti. Que estudias y trabajas. Que no te conformas con lo que tienes y quieres seguir creciendo. Que buscas mejorar tu futuro y el de tu familia. Que quieres una educación de excelencia al alcance de tu bolsillo. Además de nuestra maestría en salud pública. Ahora aprovecha nuestra nueva maestría semipresencial en Administración de Empresas MBA con formación en Emprendimiento y Manejo de Empresas Familiares y elévate al siguiente nivel de tu carrera profesional. Estamos licenciados por SUNED. Anímate y únete a nuestra gran familia. Las inscripciones están abiertas y aprovecha nuestras promociones vigentes. Infórmate llamando al 389-1212, por WhatsApp al 98288-7246 o en uma.edu.pe. Estudia en UMA y cambia tu historia. Toma Cloranta con Kion, el ingrediente natural utilizado para la gripe en forma de caramelo y con sabroso sabor. Cloranta, alivia rápido tu garganta. Descubre nuestras tarifas increíbles para noviembre. Viaja seguro y cómodo a Oxapampa desde 39 soles. Compra ya en agencias. Fonobus al 311-5050 o en www.cruzlemsur.com.pe. Respondiendo a las situaciones más extremas, las nuevas pick-ups Photon Tuneland ofrecen el más amplio portafolio del mercado en carretas diésel doble cabina. Robusto rendimiento, con el equipamiento y el confort de un auto de alta gama. Encuentra las nuevas camionetas Photon Tuneland en cualquiera de nuestras catorce sucursales Inca Power a nivel nacional. Cotiza tu unidad hoy desde nuestra web en www.tuneland.pe. Aprovecha el mantenimiento gratuito por introducción. Photon Tuneland. Está viendo PBO Mira cómo me he devolvido mi blusa. Ahora, ¿cómo le quito el percudido? Yo con mi detergente, dejo mi ropa blanca. Hijita, Opal Antipercudido nomás. Dale al blanco en el lavado con el nuevo Opal Antipercudido. Su exclusiva fórmula con enzimas blanqueadoras. Deja tu ropa más blanca. Mejor que otros detergentes. Opal lava sin más vueltas. Te presentamos ADN. En el nuevo hub logístico del Perú. Estamos cerca de todos los principales puertos de entrada al Perú. A 20 kilómetros del puerto, 25 del aeropuerto y 40 de otro puerto grande, el de Chancay. Tenemos cuatro tipos de almacenes para alquilar. Con buena iluminación, ventilación y sistemas para cuidar el ambiente y la seguridad. Depara tu almacén ya. Contáctanos en www.adnparquellogistico.com Mi nombre es David Levy y hace más de 22 años que viajo personalmente a los lugares más remotos del mundo para conseguir las más exclusivas, tradicionales y modernas alfombras. Mi relación personal con los mejores proveedores le asegura a mis clientes las más finas alfombras a los mejores precios del mercado. Como esta alfombra, bocara a 900 dólares. En Consorcio Persa, nuestra pasión son las alfombras y nuestra visión es brindarle a nuestros clientes el servicio personalizado que se merece. Visítanos en Avenida Comandante Espinar 451 Miraflores o en nuestra web www.consorciopersa.com Consorcio Persa, lo mejor de Lejano Oriente para tu hogar. Se acerca la Navidad y también la oportunidad para compartir con la familia, los amigos y los colaboradores que te han acompañado a lo largo del año. Aprovechamos para retribuir todo el esfuerzo de nuestros colaboradores, agradeciéndoles por un año más de compromiso demostrado. Es una mágica y única oportunidad de motivación para ellos y sus familias. ¡Sorprende y agradece con el regalo perfecto! Una combinación única de creatividad y pasión que nos distingue hace más de 30 años en el mercado de los regalos corporativos. Reserva tus regalos y elige entre más de 100 canastas y una selección de exclusivos productos como el panetón italiano Granducale y la exquisita Cava Brut. Selección Villa Conchi de 3 litros. Ingresa en www.soampro.com.pe y selecciona las mejores canastas desde tu hogar. O visítanos en Gourmet Experience en Avenida Santa Cruz 190 en San Isidro. Estamos viendo PBO con Mari Carmen Ciudad. Continuamos aquí en PBO Radio, la radio con fe. Yo soy Mari Carmen Ciudad y nos vamos rápidamente con Scotiabank porque junto al Tigre Gareca te pueden proponer hablar en serio de tus ahorros y de tu dinero como mereces que te hable tu banco. Deposita tu confianza y tus sueños en un banco serio. Scotiabank, hablemos en serio. Aquí continúo con mis primeros invitados, el general de la Policía Nacional del Perú, José Baella y también Andrés Capelletti, presidente de la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo AFABIT. Aquí ustedes sabrán de que en las pausas pues uno continúa hablando, indignándose, porque no dice que uno se va a pausa y uno dice, ay sí, este, oye, ¿y qué vas a hacer en Navidad? No, para nada, porque son temas que llegan a calar tanto en uno, más aún cuando uno ha vivido la época del terrorismo. Yo no sé qué es peor, una generación que de repente está desinformada y muchos de ellos ni siquiera se han enterado hasta el día de hoy por qué marcharon hace poco cuando estaba todavía el golpista Castillo. O si las personas que vivieron el terrorismo, que saben cómo funciona todo este tema de los terroristas cuando matan, personas ya mayores y que sigan todavía apoyándolos, eso a mí me parece increíble. Entonces, nos hemos quedado con tantos temas aquí en el tintero. Primero, Andrés, vayamos, por ejemplo, ya que estamos tocando el tema del terrorismo. Este lugar de la memoria, ¿por qué aún todavía tiene algunos simpatizantes? Yo no creo que tenga simpatizantes. Lo que yo creo es que tiene gente ideologizada, adoctrinada y bien pagada para que justamente se encarguen de divulgar que en el Perú no ha habido terrorismo, sino conflicto armado interno. Yo quiero decirle a todo el Perú, en el Perú lo que ha habido es terrorismo puro y duro donde asesinaron a más de 70 mil peruanos, entre ellos a mi padre. Y que nos indigna saber que el señor Manuel Burga, director de este lugar de la memoria, gran historiador de carpeta, como yo lo denomino, se ha atrevido a decir de que los muertos en el transcurso del gobierno del presidente Alan García, han sido a consecuencia, los muertos apristas, lógicamente, han sido a consecuencia de una venganza política. Porque supuestamente, como asesinaron a los terroristas que estaban en el frontón, entonces Sendero Luminoso, que según el señor Burga, era un partido político, se ha vengado del APRA y los ha matado a sus líderes. Oigan, a mi padre lo mató Sendero Luminoso de tres balazos en el salón de aulas delante de sus 40 alumnos en la región Ayacucho. ¿Cómo no me voy a indignar y exigir la renuncia de este sinvergüenza que vive del Estado y estar aseverando cosas que jamás existieron? En el Perú no hubo, señor Burga, conflicto armado interno, hubo terrorismo puro y duro. Y hay que recordarle al país los asesinatos, los dinamitazos, las muertes, meses en vela. Yo iba al colegio en la maletera del carro, para que no nos suceda nada. Estudiaba a vela, seis en punto de la tarde empezaban los dinamitazos, meses de meses sin luz. ¿Y eso va a ser un conflicto armado interno? Las fuerzas armadas, las fuerzas policiales han batallado y han dado su vida, miles de policías han muerto de las fuerzas armadas. Entonces, este sujeto, por el hecho de que nosotros hemos ido a decirle públicamente y exigiéndole la renuncia en la puerta de LUM, me llama una amiga de mucha confianza para decirme, el LUM te está preparando una denuncia por revoltoso. Ahora me llaman revoltoso, fíjese, señor Burga, y le quiero decir no solamente al señor Burga, sino a toda su plan administrativo. Yo he sido el primero en salir en contra de Pedro Castillo y he luchado contra Pedro Castillo y he paseado cuatro veces por el Perú. Una vez casi me matan en Ayacucho, dos veces unas amenazas terribles en Moquegua y siete denuncias que me llegaban del Ministerio Público de la Oroya. Mi padre ha muerto dando su vida por su región y por su patria. ¿Usted cree que yo le voy a tener miedo? No le tengo miedo ni a la muerte propia, si es que tengo que defender a mi patria. ¿Y le voy a tener miedo a usted y a su institución, que estoy seguro pronto la vamos a desaparecer? Así es que hagan lo que tengan que hacer. Pero aquí se va a tener que prevalecer en el Perú, Mari Carmen, el hecho de que tiene que estar considerado que entre el año ochenta y en el año dos mil hubo terrorismo, no conflicto armado interno. Y lo que se tiene que hacer es desempolvar la historia, contar la historia y eliminar la historia de tal Comisión de la Verdad donde se gastaron trece millones de dólares que no sirvió para nada. Para nada. Usted pregúntele a las víctimas de la violencia qué le ha dado el Estado. ¿Sabe cuánto de indemnización cobran las víctimas de la violencia? Entre mil soles y diez mil soles. Diez mil soles las cobran quienes tuvieron la mala suerte de que sus familiares no reciban alguna remuneración del Estado. Pero aquel profesor que murió, el policía, la autoridad política que le ha dejado una pensión miserable de entre trescientos y mil soles a su familia no recibe ningún tipo de indemnización. Y es importante decirlo para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Usted va a reclamar su derecho del Fondo Mi Vivienda que desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski han lanzado diez mil bonos para las víctimas del terrorismo de cincuenta y nueve mil soles. ¿Sabe qué es lo que le piden como requisito? Primero tienes que ser pobre, pero también tienes que ser rico, porque primero yo te doy la mitad del costo de tu departamento y la otra mitad la pones tú. Pero no debes de ganar más de dos mil quinientos soles mensuales a nivel de núcleo familiar. ¿Cómo diablos consigues un departamento siendo pobre y también exigiéndote que seas rico? ¿Para qué? Entonces, diez mil bonos que a la fecha se han ejecutado no más de trescientos desde el año dos mil dieciséis a la fecha. Las víctimas de la violencia cuando van a reclamar su bono le dicen, señor, ¿usted de dónde vivía? Yo viví en Ayacucho y tuve que escaparme de Ayacucho. Ah, pero su casa sigue en Ayacucho. Sí, pero no vivo. La dinamitaron dos veces. Ah, pero del predio está el nombre de su familia. Sí. Ah, entonces a usted ya no le corresponde. Oiga, las normas que se han hecho en el Perú realmente en su momento han sido para traficar. Sí. Con la necesidad y el dolor de los ciudadanos que hemos perdido a nuestros padres. Y las grandes empresas como las de esta señora delincuente que ya está en la cárcel, la señora Goray, ha negociado estos predios, estas licitaciones. No solamente ella, muchos empresarios que te dicen, usted quiere ser beneficiario del bono y a usted va a vivir donde yo le diga que viva y va a pagar lo que yo considero que tiene que pagar. Pero si yo tengo mi terreno en Ayacucho, ¿por qué no pueden darme el bono para yo construir en Ayacucho? El 70% de las víctimas de la violencia de todo el Perú se han gestado en la región de Ayacucho. Y sin embargo en Ayacucho no existe un solo proyecto del Fondo Mi Vivienda. Y encima salen estos terroristas diciendo que ellos quieren su reparación, ¿no? Y se las han dado. Y eso es lo peor de todo, a eso iba. A más de 4 mil terroristas que han sido absueltos a inicios del año 2000, les han dado recién en el 2016 la consideración de tener un lote de 200 metros cuadrados a cada uno de ellos. Los han indemnizado así como a Lori Berenson con más de 30 mil soles. Han indemnizado a la señora Indira Wilka con 250 mil dólares por el supuesto asesinato de su padre por parte del Grupo Colina. Hoy, desde acá le digo señora Wilka que a su papá lo mató Sendero. A esos que usted defiende, a esos, esos desgraciados mataron a su padre y deje de defenderlos porque su padre se debe estar revolcando en la tumba. Totalmente. Y aparte Sendero Luminoso, y yo tengo uso de razón también Andrés, cuando yo estudiaba en Huancayo en mis últimos años de la secundaria, cuando llegaban los terroristas se notaba porque de la nada empezábamos 7 y media de la mañana, 8 y cuarto ya nos estaban mandando a la casa. ¿Por qué? Porque ya empezaban a entrar los grupos terroristas al colegio y teníamos que salir corriendo de ahí y encontrar alguna manera pues de protegernos o seguir caminando. O sea, porque mi colegio quedaba todavía a las afueras de la ciudad en Huancayo, en Palián. Y yo, o sea, y vivíamos con el corazón en la boca. Yo no sabía, mi papá era, ahora es retirado de la Guardia Civil, pero yo no sabía si mañana ya lo iba a ver a mi papá o si más tarde íbamos a hablar por teléfono. Y así sucedió con mis otros dos tíos que también eran policías y del ejército. Pero es que no entiendo. La naturaleza humana es, el que mata va preso. Es sentido común. El que mata va preso. Ya está. Ya está. Si te matan a tu familia, algún familiar, algún amigo, te indignas tanto y dices, pues no. En mi vida yo he escuchado que Sendero Luminoso haya sido un partido político. Así es. Jamás. Bueno, para el señor Burga, Sendero Luminoso es un partido político porque hace saber de que ha sido una venganza política la muerte de más de mil doscientos catorce apristas. Y eso es insólito. Eso no se puede permitir. En cualquier país de primer mundo, si tú matas, te meto toda la vida preso. En el Perú, si tú matas, la pena máxima como cadena perpetua está considerada 35 años. Gracias a quién? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, por eso es que, por ejemplo, general, en Estados Unidos ni les cabería en la mente soltar a un terrorista. Así es. ¿Verdad? Con el terrorismo no se negocia, exactamente. Totalmente. ¿Por qué? Porque mucho se habla, ¿no? Oye, tendremos que salir de la Corte Interamericana de estos derechos humanos porque, ¿verdad? No están haciendo nada. Ay, no, pero es que en el Perú tenemos un sistema judicial fallido. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el problema americano. Y ha cierto que un aspecto muy importante, que es la ideología. Y la ideología está presente. Está presente en nuestra política. Y eso es lo que nos ha venido haciendo daño durante años. Pero el Perú es amnésico. Nuestra sociedad es amnésica. Ya hemos vivido los 80 y los 90 y sabemos lo que pasó los 80 y los 90. Sin embargo, por estas situaciones ideológicas, ¿sabes lo que pasa? Que la educación acá ha sido deficiente. ¿En cuánto a qué? En cuánto a hacerles conocer a todas las personas lo que pasó los 80 y los 90. Que ese joven, ese estudiante, ese universitario conozca qué es lo que sucedió. No para enseñarles lo que es el terrorismo en cuanto a cómo se investiga, sino que conozca su historia. ¿Y qué es lo que está pasando? Mire, lo que ha pasado en Trujillo, con el adoctrinamiento de niños. Es una situación aberrante para la sociedad. Pero sin embargo, ¿cuál es la relación del gobierno? Ninguna. ¿Cuál es la relación del Ministerio de Educación? Ninguna. Yo tuve la oportunidad en el año 2014 y el 2013-2014 liberamos 52 niños del sector 5 en Satipo. Al comienzo el Estado no sabía qué hacer. Yo tenía 50 niños ahí con 20 personas en la base de la policía. El Estado no sabía qué hacer. ¿Qué hacemos? El Estado tiene que tener ya una situación, digamos, una estructura de tal manera de que favorecer. Y en este caso de estos 50 niños en Trujillo ya. Y ojo, de buena fuente, no solamente es ahí. No. Es en otras partes del país. Me lo puedo imaginar. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos olvidando. Y tú lo has dicho hace un momento. Otro problema. Los padres de familia. La gente que ha vivido el terrorismo tiene que hacer pedagogía con sus hijos. Tiene que decirles qué cosa es lo que sucedió en los años 80 y los años 90. ¿Quién es Abimael Guzmán? ¿Quién es Polay Campos? Porque de todas maneras esas situaciones nos van a servir para que la juventud no caiga en este fascismo de las ideologías trasnochadas. Si se sigue sin hacer nada, estamos repitiendo lo mismo. Porque claro, ahora con todo esto decimos, ay no, pero es que si pues el Estado se quedó dormido. Y bueno, estas ideologías radicales continuaron de una manera silenciosa. Ya no eran las bombas. Ya no eran las matanzas. Ellos mutaron a todo este tema de la educación. A través de la educación se empezaron a infiltrar cada vez más. Es que nunca se hizo nada. ¿Y quién está haciendo algo ahorita, en este momento, sabiendo de qué está sucediendo? Es como quedarte a ver a un familiar desahuciado y que te digan, tú tienes la respuesta. Tú lo puedes salvar. Pero tú te quedas mirando sin hacer nada, anestesiado. No, yo creo que va a durar, ¿ah? Pero, oye, es tu padre o es tu madre quien está ahí. ¿Quién no da la vida por su padre o su madre o su hijo? Y estamos haciendo lo mismo con el país. Nadie se está dando la vuelta como para decir, óyeme, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un cambio. Tienen la gran oportunidad ahora este gobierno de transición de hacer algo. No están haciendo nada. Ay, Dios. ¿A quién, por quién entonces estamos esperando, Andrés? Miren, yo lo que considero es de que este gobierno, si sigue como está, está esperando a que se levante nuevamente el pueblo y le diga, váyase a su casa. Pues sí. Y vamos a terminar en ello porque nosotros no podemos seguir arriesgando la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra propia vida. Ahora uno sale al mercado y tiene que salir con lo justo porque te pueden robar el arete, la cadena, el reloj, el celular, cualquier cosa. Pero lo peor de todo es que ahora te matan por cualquier objeto de valor que puedas cargar. Si nosotros tan solo y nuestro legislativo pusiera las normas como ya estaban dispuestas, yo estoy casi seguro de que estos delincuentes lo pensarían dos veces, de usar una dinamita, una granada para amedrentar o un arma de guerra. Por otro lado, si sacásemos a ese 30% de policías que los tenemos en las comisarías haciendo cosas administrativas, podríamos respaldar y asegurar un poco más nuestras ciudades. Si se construyeran un par de cárceles para delincuentes comunes, podría ayudar a la policía de poder mandar inmediatamente a la cárcel a los fiscales. Pero hay una cosa fundamental. Los fiscales no pueden ser civiles. Tienen que ser policías que conozcan de investigación para que puedan darle al Estado peruano la sanción que corresponde a cada uno de estos delincuentes. Entonces, fíjense, señores del gobierno, si ustedes pusieran un juez para temas menores en cada comisaría solamente provincial, todo lo que podríamos avanzar, porque si se lo chapa a un ladrón, a un delincuente con arma en mano, y el juez de manera inmediata, ese mismo momento, se le comprueba a través de la investigación de la policía, a través de videos, etc., que ese delincuente es recurrente, in situ a la cárcel. Pero hoy no. Investigación nueve meses, investigación seis meses. Las cárceles que tienen capacidad para 500 personas, hoy están llenas de 4.000 a 5.000 personas. Mire, hay 4.000 ciudadanos en el Perú que están presos porque no aportan a la familia o han sido denunciadas por las esposas, ¿no? 4.000. Ofición de alimentos. Sin embargo, los delincuentes que te roban todos los días los celulares están 48 horas presos y de ahí los sueltan. Cinco días, una semana, diez días, quince días, máximo nueve meses. Hay una desproporción legal que tenemos nosotros que exigirle al Estado peruano, específicamente al Congreso de la República, que se pongan las pilas y empiecen a trabajar en ello. Es insólito lo que nos está sucediendo. ¿Tú crees que con el Congreso que tenemos actualmente y general hay tantos infiltrados con tantos intereses? Porque, ok, no decimos de que todos, pero en su gran mayoría se salvarán contaditos con la mano algunos congresistas, pero después el resto sabemos de que, al contrario, salen en defensa de todos estos delincuentes. Mire, María Carmen, la situación es clara. Si no hay una estrategia integral en seguridad, estamos perdidos. Sí, así es. Tienen que tener muchos aspectos. Y uno de los aspectos principales es las normas. Así es. El policía no puede actuar. El policía se le cortó la mano cuando se le dio la investigación al Ministerio Público. El policía no puede investigar. Usted va a poner una denuncia a cualquier unidad policial, le toman la denuncia, pero esa denuncia tiene que ir primero a la Fiscalía. ¿Para qué? Para que la Fiscalía devuelva con la carpeta al fiscal y le diga al policía qué es lo que tiene que hacer. Notificas acá, le toman manifestación acá. No puede hacer más. No puede hacer más. Entonces, este Código Progresal Penal, desde el año 2004, estamos así, es un impedimento. Pero ¿quién toma el toro por las altas? Los congresistas. Hay proyectos. El congresista Zulín ha presentado un proyecto. El congresista nuevo, Fernando Represi, también ha presentado un proyecto cuando era congresista. Pero nadie quiere definir. Porque no hay un liderazgo. No hay alguien que conduzca esta situación. Y vamos a seguir así. ¿Por qué? Porque el delincuente ya sabe que lo detiene y la puerta giratoria va a salir por el otro lado. Va a salir por el otro lado. ¿Y quiénes son los perjudicados? La sociedad. La impunidad la vemos, aparte de la corrupción, vemos impunidad en todas partes. Hasta el mismo Congreso. Entonces yo creo que, por supuesto, y ese es un punto que hay que tocar también, porque por ahí empieza. Por ahí empieza con las componentes políticas que se paran blindando entre ellos. Ya estamos cansados nosotros de esto. Esos delincuentes general conocen más que los abogados que están egresando de las universidades sus leyes, sus derechos, etc. Se ríen, lógicamente. Cuando los liberan se ríen. Ay, yo voy a salir ya. No, pero... Y la reportera también, ¿no? Sí, pero usted se le ha visto. Sí, pero... A ver, pues que me digan. A ver, pues que me digan. Demuéstramelo, ¿no? O sea, apechan porque saben de que no sucede nada. Y la policía, frustrada, todos los días, ya no sabe qué hacer. Entonces cumplen su función porque si se exceden, los denuncian, los meten presos como a este valiente policía que se ha sabido defender y bien hecho lo que ha hecho. Sí, de acuerdo. Muy bien. Y lamentablemente tenemos que defendernos de esa manera porque primero es la vida. O sea, una ley no puede estar por encima de la vida. Y si nuestras leyes están mal diseñadas y no las quieren cambiar, nos tendremos que defender. Y lamentablemente hay que hacer un llamado a que las familias se defiendan. Lo que sucedió hace algún tiempo al gobernador regional de una de las regiones de la selva. Madre de Dios. Madre de Dios. Que se tuvo que defender con su arma. Claro. Para que las turbas dirigidas por Pedro Castillo, Vladimir Serrón, Bermejo, etcétera, no lo maten. No le incendien la casa. Hay que hacer eso. Hay que defender nuestra vida. Y si las leyes nos van a someter para que nosotros luego tengamos que pagar, bueno, pagaremos pues, pero vivos. Una situación que hay que tomar mucho en cuenta es los jueces y especialmente el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional el año pasado ha dado una sentencia que ahora si Abimael Guzmán estuviera vivo y cumpliera su pena, sale y puede ser presidente del Perú. Así es. ¿Dónde estamos? Ay, también eso, general. ¿Dónde estamos? El mundo al revés. Ese es un tema que justo hace unos días, hace un par de días, lo puse en el Twitter. Y me responde ante ello el doctor Nakazaki, ¿no? El terrorista jala mi tuit y lo repostea y dice que lamentablemente la ley está diseñada para que después, o sea, nunca pensaron en el después, ¿no? Como quitaron a los jueces sin rostro, que condenaba cadena perpetua y todos los caviares se sumaron en el esfuerzo con los derechos humanos para decir no, no es posible de que se queden de por vida, se pueden regenerar. El terrorista en su chip está hasta el día que se muera sus pensamientos, ¿no? Total. Entonces, a ellos no los puedes reformar ni regenerar. Ellos van a seguir siendo terroristas hasta el día que se mueran. Como este que estaba adoctrinando a los niños en Trujillo. Exactamente. Igual. Para ellos es un dogma el pensamiento de Buenos Aires. Así es. Y no lo van a abandonar. Jamás. No lo van a abandonar, jamás. Entonces, miles de esos terroristas hoy están sueltos en las calles. Sí. Y la ley les permite poder ser candidatos a la presidencia si quisieran. Entonces, si nosotros armamos o normamos, perdón, una nueva ley, sería de acá para adelante. Pero ya no les podríamos restringir a ellos sus derechos. Así como, por ejemplo, no les podemos quitar el derecho a esos maestros de ser maestros. Claro. Entonces, lo que se necesita es mano dura y decir, bueno, estos señores no van y no van. ¿No? Hay que reestructurar las normas internas de cómo es la selección de los maestros. Hay que poner trabas en eso para que no tengamos estos terroristas educando a nuestros niños que son justamente los niños más pobres del país. Así es. Donde están más alejados que cualquiera de nosotros. En Uchurajay, en Chuchis, en los distintos distritos de los pueblos del Perú más recónditos. Y entonces, ellos cuando crecen adoctrinados, crecen resentidos, crecen molestos, antisistemas, y ya tienen una consigna. Y eso es lo que el Estado peruano debe de sobreguardar sobre estos niños y sobre todo el Perú. Porque esa es la futura amenaza. ¿Cómo llegó Pedro Castillo a ganar las elecciones? Sí, claro. Gracias a estos maestros que se sindicalizan, ganan sin trabajar y logran llegar a ser ministros como el que tuvimos nosotros en el Ministerio de Trabajo, que fue Iber Maraví, que gracias al esfuerzo ciudadano, a las denuncias que se hicieron, lograron sacarlo en 30 días. El mundo al revés, como dijo el general, el mundo al revés, es tan indignante, es tan indignante. Y que todavía existan personas que apoyen, que los apoyen, que salgan y que digan, no, eso no les sale de aquí, de las entrañas, no les sale decir si fue terrorismo, si fue un terrorista, si fue genocida Abimael Guzmán. No les sale, porque cada que una de nuestras compañeras en otros programas dominicales a través de Willax se han presentado y les han hecho la pregunta ahí a través del micrófono, no les sale. No, 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 evitan la pregunta, que les causa roncha, qué cosa. Pero si eso fue lo que se vivió, porque ellos no quieren, pero también el doble rasero, pues. Ay, sí, claro, por aquí, por allá, pero bien viven de las bondades del capitalismo, eso sí, con eso no hay ningún problema, no. Pero con lo otro, Dios mío, esperemos de que esto en algún momento cambie, porque si esto continúa así, lamentablemente, ya con el golpista Castillo hemos estado, pero al borde del precipicio. Eso fue cuestión de minutos, segundos, de que toda nuestra historia haya cambiado. Definitivamente. Bueno, este tema da para más. Yo espero pronto volverlos a ver aquí, Andrés General, para seguir tocando este tema, porque si se tiene que tocar y en los colegios de repente no los toca, y hay otros que no los quieran tocar, pues los tocamos aquí en Pebeo. Definitivamente. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Andrés. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por hablar con propiedad y comparto tu indignación, al igual que creo que todos que no queremos de que la historia se vuelva a repetir. General, muchísimas gracias. Y no lo vamos a permitir. No, no. Definitivamente. Hay que ponerlo fuerte como sociedad. Totalmente. Si no hay un líder, nosotros nos tenemos que hacer fuertes. Gracias una vez más al general de la Policía Nacional, José Baella, y también al presidente de la Asociación Familiares de Víctimas del Terrorismo, Afavit Andrés Capeletti. Antes de ir a una pausa, nos vamos a ir con la programación de Pebeo, porque ustedes saben de que nos pueden encontrar también a través de TC Telecable, Pro y Contra Amazonía Digital, Go Internet más TV Digital, Incatel, Cable Tacna, Cable Mala, Cable Mastocache, Cable San Juan, Wasawasi, y también estamos a través de Claro TV en el canal 18 SD y 515 HD. Y si tú quieres ser el mejor, el único instituto en el Perú reconocido por la International Advertising Association, IAA, otorga a sus egresados un diploma reconocido en más de 90 países y representa la mejor carta de presentación laboral local e internacional. Y si quieres trabajar en el mundo de la publicidad, el marketing y las comunicaciones como sus exalumnos, estudia en el IPP Ciencias Publicitarias, Diseño Publicitario, Comunicación Audiovisual, Marketing Nuevas Tecnologías, Comunicación y Marketing de la Moda. También puedes llamar al 272-7695 o visitar la página web www.ipp.edu.pe. Instituto Peruano de Publicidad, el mundo es de los que saben comunicar. Nos vamos a una pausa que ya regresamos con más aquí en Pebeo. Estamos viendo Pebeo con Mari Carmencio. La Universidad Norbert Wiener potencia su ADN de calidad acreditada aliándose a la Universidad Número 1 en Innovación de los Estados Unidos para ofrecer una educación de clase mundial a todos sus estudiantes. Innovación, internacionalización, investigación. Bienvenidos a la nueva Wiener, potenciada por Arizona State University. ¡Qué buen lote! Tú también cumple hoy el sueño de tu lote. Facilote con Centenario. El mejor financiamiento. Lotes listos para construir. Las mejores ubicaciones con fácil acceso. Visita nuestras oficinas o ingresa a terrelo.pe. Facilote. ¿Me da una gelatina sabora fresa? ¿Otra vez sabora fresa? ¡No les es lo mismo! Llegó la nueva gelatina con leche, UMCHA. Mezcla agua con leche, agrega el contenido y licúa. Enfría y disfruta. Un nuevo postre, UMCHA. Disfruta lo dulce de ser peruanos. Descubre nuestras tarifas increíbles para noviembre. Viaja seguro y cómodo a Piura desde 69 soles. Compra ya en agencias. Fonobus al 311 5050 o en www.cruzdelsur.com.pe. Alcánzame alpesa, siempre alcanza. Alcánzame alpesa. Mayonesa con su toquecito de limón. Ketchup, mostaza y ají criollo. Alcánzame alpesa, siempre alcanza. Alcánzame alpesa. Nuevas cremas alpesa. Riquísimas y desde dos soles. ¡Comana, con fuerza! ¡Me falta, Manty! ¡Ay, mis reinitas! Terminando el desayuno volvemos a entrenar, ¿ya? Manty te pone más suave. Porque es la más rica. Suavecita. Y sus potes la hacen fácil juntar. Pásamela, Manty. Respondiendo a las situaciones más extremas, las nuevas pick-ups Photon Tunland ofrecen el más amplio portafolio del mercado en camionetas diésel doble cabina. Robusto rendimiento. Con el equipamiento y el confort de un auto de alta gama. Encuentra las nuevas camionetas Photon Tunland en cualquiera de nuestras catorce sucursales Inca Power a nivel nacional. Cotiza tu unidad hoy desde nuestra web en www.tunland.pe Aprovecha el mantenimiento gratuito por introducción. Photon Tunland. Está viendo PBO Dentotriplexión mejoró su fórmula. Y para comprobar su calidad hizo una prueba a ciegas con usuarios de la competencia que reaccionaron así. Siento mi aliento fresco. Siento su boca fresca. Sí, fresca. Limpia y fresca. Siento que ha hecho un buen trabajo. Bueno, ¿quieren descubrir qué pasta usaron? Abran por favor sus cajas. Es que Dentotriplexión tiene una nueva fórmula mejorada hecha en Perú que te da limpieza profunda y gran frescura. Además, está probada por laboratorios internacionales. Para la comida de mejor calidad, la pasta de mejor calidad. En Redondos cumplimos 50 años alimentando el cuerpo, la mente y el alma de cada peruano. Y lo festejamos con la insuperable carapulcra de Sonia. Con las ricas polladas de Edgar, la pachamanca de Don Marcos y con cada mesa donde se come como buenos peruanos. Celebramos 50 años de sacar pecho por nuestra comida. 50 años festejando y disfrutando con cada plato. 50 años buscando alimentar siempre un mejor Perú. Redondos. Somos lo que comemos. Con más de 35 años de trayectoria en Rocker, nos especializamos en la fabricación de productos farmacéuticos para la bioseguridad en las áreas más críticas de hospitales y clínicas. Somos 100% peruanos. Y fabricamos productos bajo estándares de calidad internacional, certificados en el Perú y el extranjero. Ahora, usted también puede tener la tranquilidad de contar con los niveles más altos de bioseguridad del mundo en su casa. Rocker. Bioseguridad clínica para su hogar. www.rocker.com.p Estamos viendo PBO con Mari Carmencio. Noticias de la hora, en PBO. Muy buenas tardes, soy María Andrea Rondón y estos son los titulares de la hora en PBO. Ahora PBO vía Claro TV en el canal dieciocho SD y quinientos quince HD. Disfrute de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Puede encontrarnos también en Amazon, TV Cable, Cable Estrella Net, Cable Magnífico, Cable Mix, Cable Unión, Evelyn Sack, Fibernet y TV Cable Perú. Sintonice PBO. Y familia perdió su vivienda y 10 mil soles ahorrados para el estudio de su hija en incendio de gran magnitud en Chorrillos. Abigail Villagómez nos trae la información. Así es compañeros, nosotros continuamos informando desde el distrito de Chorrillos. Precisamente estamos en el asentamiento humano Cerro Cruz de Armatambo. Nos encontramos con el señor Edgar. Él es un padre de familia que ha perdido absolutamente todo en este incendio de gran magnitud que se ha registrado anoche a las 8 de la noche aproximadamente. Ha perdido 10 mil soles, que era el dinero que iba a postular para su hija a la universidad. Coméntanos un poco más señor, lamentamos su situación realmente. ¿Usted cómo se siente? Bueno, triste, lamentando, todo esfuerzo se fue al agua, todo el sueño de mi hija se fue al agua. No tengo nada que me quiera salir adelante. Espero, señores de banco, que me reconozcan para poder cumplir su sueño de mi hija. Eso es lo más importante, ¿no? Yo con tanto esfuerzo, solo en solo he juntado esa plata porque no tengo trabajo seguro, soy independiente. Y ahorraba eso para cumplir su sueño de mi hija. Muy aparte de ello también es que su hija ha sufrido quemaduras en su brazo. Así es, exactamente. Ella quiso rescatar algo, pero ya no se pudo por la llama de fuego que vino. Entonces se ha lastimado, gracias a Dios, han socorrido, ha ido al hospital. Gracias, ahora ya está bien, ya tiene heridas, sí. Gracias a tanto también mi señora, igual también al ver, se ha desmayado de prisión. Bueno, gracias a Dios, cuando llegué, ese es lo único que fue preguntar mi señora. ¿Dónde se encontraba usted? Yo me encontraba trabajando, estaba por Atevitarte. Estaba en Ate, se enteró por parte de sus vecinos, llegó rápidamente. Exactamente. Llegué en plan de las diez y media de la noche, porque por el tráfico no se puede llegar más rápido. Todo es posible, lo único que fue, llegué a ver, pregunté por mis hijos, por mi señora, mi familia, ¿no? Más que nada porque es material, se consigue, pero la vida humana no se consigue. Y fiscalización intervino dos eventos clandestinos, conocidos como fiestas QR en La Molina. Patricia Rodríguez nos informa. Seguimos actualizando informaciones del distrito de La Molina. Ayer que se celebró Halloween, se intervinieron dos viviendas en la Avenida del Sol por realizar fiestas clandestinas y que perjudicaron a los vecinos de la zona. Vamos a comenzar con Alejandro Vicuña, el jefe de fiscalización, para que nos comente. Sí, ¿qué tal? Bueno, ante el llamado a la denuncia de los vecinos por ruidos molestos, por perturbar su tranquilidad, es que el alcalde decide que nosotros intervengamos en ese tipo de eventos sociales, ¿no? Donde se realizan ruidos molestos, alteración al orden público. El día de ayer, 31 de octubre, hemos detectado que en dos residentes en la zona del Sol de La Molina, se venían suscitando hechos que reñían contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? Es por eso que decidimos intervenir en estas dos residencias, donde se encontró en su interior cientos de jóvenes, ¿no? Y con también algunos menores, los cuales habían concurrido a una fiesta social. Me hablabas de unos códigos QR, ¿y también se les cobraba por la entrada? Así es, toda la venta de la entrada se va de manera virtual, ¿no? En promedio 50 soles, como se verán en imágenes, los jóvenes se vieron estafados finalmente, exigieron la devolución de sus pagos, porque finalmente el evento no se concretó al no tener los permisos correspondientes. Estas residencias, naturalmente, no tienen extintores, no tienen botiquines, no tienen área de circulación. Las puertas de acceso, naturalmente, están incisionadas para uso de vivienda, más no para cualquier siniestro que pueda darse, ¿no? A consecuencia de la gran concurrencia masiva de jóvenes de su interior. Y en noticias internacionales, Egipto autorizará entrada de heridos de Gaza por paso de Rafat. Sandra Ramírez con la información. Las autoridades egipcias recibirán heridos palestinos procedentes de la franja de Gaza, según anunciaron las fuentes médicas y de servicios de seguridad. De acuerdo a las autoridades de los 35 hospitales públicos del enclave palestino, más de 12 han dejado de funcionar. Al mismo tiempo que Estados Unidos moviliza a otros 300 efectivos en Oriente Medio. Las autoridades estadounidenses han precisado que este nuevo desplazamiento, que se suma a los 900 militares que ya fueron desplegados la semana pasada, busca apoyar la disuasión regional. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza, territorio controlado por el grupo islamista Hamas, dijo que actualmente hay más de 7 mil enfermos, así como heridos, que necesitan de tratamiento urgente. Y ataque de Hamas a Israel aumentó amenazas terroristas en Estados Unidos, según el FBI. Sandra Ramírez con la información. El director del FBI, Christopher Wright, alertó que su agencia ha detectado un mayor riesgo de amenazas terroristas en Estados Unidos, inspiradas por el ataque del grupo islamista Hamas en Israel, el pasado 7 de octubre. Asimismo, detalló que su agencia ha detectado que tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda ya han lanzado llamamientos a la acción en contra de estadounidenses y comunidades judías, tanto en territorio norteamericano como en Europa. Durante una audiencia en un comité del Senado, aseguró que el FBI ha determinado que las acciones de Hamas servirán como inspiración. Sin embargo, indicó que hasta el momento no tienen información que indique que el grupo islamista palestino tenga la intención o la capacidad de llevar a cabo ataques dentro de los Estados Unidos. Y en noticias deportivas, la prensa británica aseguró que los jugadores del Manchester United están utilizando uniformes réplica en vez de los originales provistos por Adidas debido a que estos les quedan demasiado ajustados. Y Diego Elías irá por la medalla de oro en squash al vencer al mexicano Lionel Cárdenas en la semifinal de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y en noticias de espectáculos, Kourtney Kardashian y Travis Baker se preparan para darle la bienvenida a su bebé. El baterista de Blin 182 reveló cómo planean llamar a su hijo y será Rocky. Travis confirmó la noticia en el último episodio del podcast One Life, One Chance e incluso compartió que ha llegado la posible fecha del parto del bebé indicando que puede nacer la primera semana de noviembre. Soy María Andrea Rondón y estos fueron los titulares de La Hora en PBO. Continuamos con Mari Carmen Cío. Continuamos aquí con más información en el programa y vamos a ir rápidamente con nuestra programación Valga la Redundancia de PBO porque ya estamos a través de Claro TV en el canal 18 SD y 515 HD. También nos encuentran en cable a nivel nacional a través de Amazon TV Cable, Cable Estrella Net, Cable Magnífico, Cable Mix, Cable Unión, Evelyn Sack, Fibernet y TV Cable Perú. Ahora sí, una excelente noticia para todos los jóvenes estudiantes. Porque la Universidad Norbert Wiener y el Arizona State University han formado una alianza que les abrirá nuevas puertas para que ustedes puedan adquirir las habilidades necesarias y les permita superar los desafíos en un mundo competitivo. Universidad Norbert Wiener y el Arizona State University te esperan. Ahora sí, uy, perdón, lo que pasa es que el aire acondicionado me seca la garganta y tenemos que seguir aquí, fieles, fieles para darles la información. Y sí, de fidelidad estamos hablando, un amigo de la casa pero que tiene una increíble credibilidad es Rodrigo Rondón, médico veterinario, a quien le doy la bienvenida, ¿sí? Está en enlace telefónico y agradecerte por el tiempo, Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Siempre, no sabes lo lindo que es escuchar tu voz, es como recibir la Navidad en julio. ¿Cómo estás, mi querido Rodrigo? Tú sabes de que el cariño, el aprecio, la admiración es mutua y siempre me suele sacar una buena carcajada. Ay, gracias, gracias. Que conste, que conste, me dijeron que era por teléfono, si me lo han dicho en vivo, en directo, yo iba. Ya, yo lo sé. Nada más porque era tu programa y hubiera dicho voy. Ya, ya lo tengo bien anotado, le voy a decir a la productora para que lo tenga bien clarito. Pero, oye, me, Rodrigo, tú sabes que justamente hace unos días tengo amistades que han estado en las redes sociales, tú sabes de que se difunde mucho y se divulga el tema de la adopción de los animales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, muchos son primerizos en ello y a veces pueden, de repente, tener esa impresión de que cuando llega un animalito cachorrito a la casa todavía está cohibido, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir. Esto es normal en los animalitos porque todavía no están familiarizados, ¿verdad? Eso le pasa a cualquiera, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Empecemos por el principio, como dicen. Sí. Este, qué lindo ver que la adopción se hace algo más generalizado, ¿no? Sí, es cierto. Antiguamente era como, antiguamente voy a decir, cuando yo era chiquillo, en aquellas épocas, era raro que la gente adoptara perritos, por ejemplo, criollitos, ¿no? La gente quería solo perros de raza y los demás naranjas. Entonces, hoy día, gracias a Dios, he hecho un cambio muy lindo que es la gente adopta y no le interesa la raza, sino que quiere simplemente tener una mascota porque, bien como dijiste al principio, son los animales más fieles que puede haber. Perro o gato son, en realidad, una bendición para la casa. Te elevan la calidad de vida, mejoran muchísimo. Ahora, cuando llegan a la casa, ¿qué hacer? Esa es la pregunta del millón de dólares, porque me dicen, tengo un cachorro, y ahí depende de qué edad lo estás adoptando, ¿no? Si lo estás adoptando muy bien o lo estás adoptando ya un adulto. Siempre hay que tomar en cuenta de que un ser vivo que llega a la casa, por más de que sea un bebé o que sea un adulto, va a demorar un tiempo en adaptarse a la nueva realidad. O sea, ¿qué pasa? Es como nosotros, ¿no? No todos somos tan sociables. Y te lo digo porque yo también soy así. A pesar de lo que puedan creer, yo soy muy poco sociable. Entonces, cuando voy a un sitio nuevo, me cuesta muchísimo hablar con las personas. Jamás me voy a acercar a alguien a decirle, hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo, ¿quieres ser mi amigo? Nunca, pues. No se me ocurriría jamás, ¿no? A mí me cuesta. Entonces, entiendo a las mascotas cuando en una casa como que están cohibidos, están asustados, no quieren acercarse mucho a las personas. Y hay algunos que se atan más rápido, otros que se atan más lento. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es saber que tener una mascota no es tener un juguete. No es algo que, como una cosa, ¿no? Que tú lo llevas a la casa, lo programas, enter y se acabó. No es decir, eso va a demorar, va a tomar un tiempo. Que puede ser más largo o menos largo dependiendo de la mascota. O sea, hay perritos que son más sociables, algunos que son menos sociables. Entonces, simplemente tomarlo como tal, tener tiempo, tener paciencia, que es la palabra número uno. Y saber, pues, que está llegando a una casa donde no conocía a nadie. O sea, los perros no nos conocen por nombre. O sea, por ejemplo, mi perrito que se llama King no me conoce como Rodrigo. O sea, yo no le dije, ¿cómo está? Mucho gusto, Rodrigo Rondón, para servirlo, ¿no? Claro. Entonces, él cómo me conoce a mí. Me conoce de una manera visual, obviamente, porque me ve. Y otro por mi olor. Es de esa manera que él va a introducir ese conocimiento de las personas que están en la casa. Este, y así te va conociendo a pocos y además por tus mismas reacciones, ¿no? Porque muchas veces pasa de que llegamos a la casa y vemos a nuestra mascota con cara de autobol y ya sabemos que ha lo destruido, ¿no? Así es. Porque sabes que se ha portado todo mal. Y normalmente ese perrito está siendo, está demostrándote algo, está hablándote. Claro. Se está expresando de manera visual porque no habla castellano. Y mis queridos amigos, todas las millones de personas que ven tu programa, que alguno tiene un perro que hable, nos debo millonarios todos. Ah, sí. Entonces, como no pueden hablar, lo van a hacer a través de sus acciones. Y sus acciones implican cariño, acercarse, paciencia, quizás ponerse el... Sí, bueno, en algún momento que deben no morder, pero sí gruñir, ¿no? Que son conductas que tenemos que desterrar de nuestra mascota. Seguro. Y eso lo hacemos con paciencia, buen humor, tranquilidad, hablándole con refuerzo positivo, nunca golpeando. Claro. Es lo más importante. Claro. Ahora también, Rodrigo, lo importante es las vacunas, ¿verdad? De todas maneras, nunca está de más. Y si estás adoptando a un animalito, inmediatamente también sacar un tiempo para llevarlo al veterinario. Y lo pueda checar, porque yo creo que todo también está en la prevención, ¿no? Tú sabes que la semana pasada fue una semana anómala en la clínica. Ya. Porque tuve muchísimos perros para vacunar. Lo que usted hace fue noticia nacional, el caso de una persona con rabia humana. Después de ocho años, en el Perú se presentó un caso de rabia humana, es una señora que la mordió un perro con rabia en Arequipa. Claro. No en la ciudad de Arequipa, sino en el departamento de Arequipa, en la zona alejada. Y eso gatilló todos los sustos de las personas que se olvidaron de la vacuna y lo llevaron a la veterinaria para vacunar. Cosa que está bien, porque tenemos que vacunar todos los años. Ahora, en Lima no hay rabia hace cuarenta años, o sea, que no te asustes, no estoy diciendo que haya rabia en Lima. Lo bueno es que vacunamos mucho. Y ahí va el meollo de tu pregunta, ¿no? ¿Cuándo vacunar? Cuando una mascota llega a tu casa y es un cachorro, se empieza la vacunación a las seis semanas. Seis semanas. Ahí se pone una vacuna inicial, que es la vacuna también llamada quíntuple, que es parvovirus, coronavirus, que no tiene nada que ver con el del humano, por si acaso. Ajá. Distemper, hepatitis, leptospira, esa es la primera. Un mes después se coloca una segunda vacuna exactamente igual a la primera, y un mes después se pone una tercera, que es igual, y le agregamos la vacuna contra la rabia. Entonces serían tres vacunaciones al cachorro, cuando es un cachorro. Y no puede salir al parque, no puede conocer los perritos de que tenga todas las vacunas. Ah. En caso de adultos es distinto. En caso de adultos ya no tienes que poner todas las vacunas, solo ponen la llamada vacuna anual. Tú vas al veterinario y le dices, este, hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Voy a hacer la de Betriloco, ¿ya? Quiero vacunar a mi mascota. Y bueno, yo ya sé que es la vacuna anual y le voy a colocar la vacuna completa, no solo rabia. Porque rabia, como te decía, en las ciudades grandes del país, gracias a Dios, no hay hace muchos años. Eso no quiere decir no vacunar, eso quiere decir que se están haciendo bien las campañas de vacunación. Pero, al mismo tiempo, yo todos los días veo casos de parvovirus, de distemper, de leptospiras. Son casos que sí son frecuentes. Entonces tenemos que vacunar todos los años contra eso también. Entonces no olvidar, porque uno siempre piensa que vacunas, rabia, punto. No, 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 no. No, vacunas es mucho más que eso y tenemos que hacerlo todos los años sin importarle a tu mascota. Podría ser que me digas, este, Maricarmen, oye, ¿sabes que, Rodrigo, tengo una mascota de 15 años? Ya no se vacuna, ¿no? ¿Qué tiene 15 años? ¿Ya está jubilado? No, 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 no. No es así. Tiene que vacunarse. Así tenga un año o tenga 20 años. Y en los extremos de la vida es lo más importante. Porque el sistema inmune no funciona de la misma manera, ¿no? O sea, no es lo mismo que me dé un resfriado a mí, que estoy en mis 20 y tantos años. Obvio, Rodrigo, por favor, somos promos. Obviamente. Que le den a mi abuelita de 90, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, eso hay que evaluarlo también. Y ahí voy a romper este mito de que ya un perro mayor no se vacuna, es mentira. Un perro se vacuna cuando es cachorro, cuando es adulto mayor, todo el tiempo tiene que ser vacunado. Entendido, entendido. Entonces, importante, independientemente de la edad que tenga el perrito que se haya adoptado, siempre hay que llevarlo al veterinario y estar claros y seguros de que haya recibido su vacuna. Y también cuando llega algún animalito pues nuevo a casa, hay que tener paciencia, como muy bien dijiste, Rodrigo. Y también dejar que él explore el lugar de la casa, de repente no obligarlo tanto a que esté con uno, sino que vaya olfateando poco a poco. Que tenga sus tiempos, ¿no? Claro. No todos tenemos los mismos tiempos. No todos tenemos tampoco esa resiliencia frente a algo, ¿no? A veces los perritos pues, caramba, no quieren que los esté apachurrando todo el día. Es cierto. O sea, quiere su momento, quiere su tiempo. O sea, no todos somos iguales. O sea, yo no soy un osito cariñosito porque me tenga agarrando todo el tiempo. De hecho, me molestaría. Claro, claro. Entonces, por eso es que hay que ver a las mascotas como nos vemos nosotros mismos. Y sobre todo la palabra clave, ¿no? Que siempre tenemos que evaluar cuando tenemos una mascota. Es que es respeto. Hace unos días me pasó algo que te quería comentar. Que es una señora me llama. Esta señora, hoy día me río, en su momento me molestó, ¿ya? Ya. Usted me dice, oye, me compré un Yorker, pero me han estafado. Yo dije, ¿qué te vendieron un perro que no es un Yorker? Porque, o sea, no es ilegal comprar. O sea, si compras, tu rollo. Bueno, me dice, he comprado un Yorker, pero este perro es igual. Le digo, señora, ¿por qué pasó con el perro? ¿Es muy grande? No. ¿Tiene otros colores? No. ¿Parece por fuera? Sí. Entonces, ¿por qué le han estafado? No, es que no es igual a mi perro anterior. Este muerde. No viene preprogramado. Claro. Y en la noche tú no lo puedes apagar. No tiene un botón de off. Así es. O sea, va a ladrar en la noche, va a hacer ruinito. Es normal. Hay que acostumbrarlo y manejarlo de manera inteligente. Eso no quiere decir, porque tú puedes tener dos perros que son igualitos. Así es. El chasis es el mismo, pero no se comportan igual, no son máquinas. Claro. Es como tú dices, no vamos a esperar de que funcionen como, o sea, tenemos que esperar o funcionar con ellos como hacemos nosotros mismos los humanos. O sea, no por el hecho de que a ti te presenten una persona que lleve el mismo nombre de tu ex, significa que va a ser el mismo. No, ni hablar. Tal cual. Imagínate un gemelo, una pareja de gemelos. Exactamente. No se comportan igual. Claro. Porque cada uno es un identitario, tiene su propia cabeza, puedes pensar y resonar. Clarito como el agua. Pero no son lo mismo. Bueno, mi querido Rodrigo, muchísimas gracias por el tiempo, de verdad. Aprecio muchísimo que te hayas dado este espacio para poder conversar con nosotros. Un saludo a tu familia, todo mi cariño para ellos. Y prontito te espero aquí en el estudio. De todas maneras. Y yo quiero agradecerte a ti por haberme llamado y alegrarme el día como siempre. De igual manera, mi querido Rodrigo Rondón, un abrazote para ti. Síguela pasando el lindo. Nos vemos. Cuídate, un besote. Qué lindo, Rodrigo Rondón. No tenían paciencia con esos animalitos que estamos adoptando y son nuevos en casa. Pero nosotros continuamos con más y ahora nos vamos con el despacho de nuestra reportera Patricia Rodríguez. Ella está en el Hospital Carlos Alcántara Butterfield. Esta tarde nos encontramos en el Hospital Carlos Alcántara Butterfield, en La Molina. Y hemos podido conversar con los pacientes y qué es lo que exigen para que mejore la atención. Escuchemos las declaraciones. Una persona mayor de edad y que prácticamente van varios meses y que no hay cita, ¿no? Él, mira, le han mandado a geriatría. Vino anteriormente, volvieron a mandarle a geriatría. Mira, estos son... Estos me dieron anterior, aquí. Ahora me han vuelto a dar, pero no hay cita a geriatría. Y lo que hemos mandado es una cita de, ¿cómo se llama? Medicina General. Entonces no le corresponde a él. No, ahorita he tenido que sacar... ¿Una cita para geriatría, ¿desde cuánto tiempo están esperando? Ya buen tiempo. Serán dos meses y tantos, ¿no? Y recién en noviembre, para Medicina General le están dando... Exacto. Pues solamente Medicina General. Y he tenido que sacar los exámenes externos. Y acá hay un rango que tiene problemas en el aseúrico, ¿no? Y que estoy visualizando, no sé, algunos puntos, pero... Me gustaría que le den un paliativo. Es una persona mayor de edad que debería de abordar, ¿no? Por su estado, porque si bien se puede ser crónico, porque la doctora dice que es crónico y que hay que tratarlo por consultorio, pero eso podría generar mañana o pasado... ¿No ha pasado que tampoco te han derivado de otro hospital porque aquí no lo pueden? No, 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 nada, nada. Entonces, este... Uribele traído ya es la tercera vez que viene por todo esto de adelgamiento porque se descompensa, no pierde la noción. Lo que yo estoy viendo es que la gente que no nos da aquí se atiende. Están viniendo de Chorrillo, de Villa Salvador, de Villa María, están viniendo de Oreos, otros sitios, de tal manera que aquí hay demasiada gente, ¿no? Y por eso dicen que los médicos, por eso que no, la atención es un poco pésima. Es lo que estaba hablando ahí con un médico. ¿Y ha madrugado anteriormente para poder sacar una de las citas, alcanzar un cubo? Para, sí, pues si tienes suerte, alcanzas, porque si no, te dicen, por ejemplo, para ginecología, por ejemplo, estoy esperando ahorita. ¿Cuánto tiempo ya? Por necesidad, pues... Bueno, me he operado, pero ahora tengo que tratarme con el ginecólogo, tengo que sacar. Mientras que no me atienden una cosa, no me pueden atender otra. Tiene que mejorar la atención dentro de los hospitales. Bastante, bastante. Los ancianos a veces madrugan, pobrecitos, porque deberían prever. A veces te dicen, te vamos a llamar y nunca te llaman. Vamos a seguir recorriendo más hospitales de la capital. Recuerden que estamos conectados a través de los 91.9 de la FM. Y en la señal de Claro Televisión, canal 18 y 515 HD. Regresamos a estudios. Muchas gracias, Patricia Rodríguez. Y nos vamos con Redondos. Cumplen 50 años alimentando el cuerpo, la mente y el alma de cada peruano. Y lo festejan con la insuperable carapulcra de Sonia, las ricas polladas de Edgar, los domingos de Pachamanca de Don Marcos. Y con cada mesa donde se come como buenos peruanos. Celebran 50 años de sacar pecho por nuestra comida, festejando, sanando y disfrutando con cada plato. 50 años buscando alimentar siempre un mejor Perú. Redondos somos lo que comemos. Y a continuación tengo el agrado de presentarles la entrevista que les realicé virtualmente a una de las agrupaciones salseras referentes de los 90. Estoy hablando de Salserín, que van a regresar a nuestro país con mucho swing, obviamente. Y bueno, hubo un momento para que tres de sus integrantes nos puedan hablar acerca de este gran concierto que ellos van a realizar por los 30 años de trayectoria. Y no solamente ellos se van a presentar, se van a presentar orquestas internacionales también como Los Adolescentes, La Factoría, Exporto Brasil. Y por nuestro país va a sacar la cara escándalo. Pero antes, vamos, o mejor dicho, los dejo con la entrevista a Salserín. Vivo, vivo, vivo. Ok, es momento para mí presentar una de las orquestas juveniles referentes y más famosas de los 90. Salserín. ¿Cuántas no hemos suspirado? Nosotras nos hemos de repente decepcionado de algún amor por esas canciones como las que nos han levantado el ánimo. Fueran muchos los éxitos de Salserín y obviamente ellos están haciendo un gran reencuentro. Van a llevar una gira por distintas partes y nuestro país no es la excepción. Entonces, para mí es un agrado presentar a René Velasco, a José Félix y también a Leonardo Patiño, quienes están conmigo el día de hoy virtualmente todavía. Ellos ya nos van a dar todos los detalles de cuándo estarán llegando aquí al país. Así que, chicos, yo soy Mari Carmen y muchísimas gracias por este enlace. ¿Cómo estás, René? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Un placer. Gracias por estar aquí con nosotros, por conversar con nosotros como ex integrantes de la Orquesta Salserín. Muy felices de, bueno, de regresar a Perú, que siempre ha sido un país que nos ha dado tanto cariño por tantos años y nosotros siempre buscando la manera de retribuírselo con música y con más cariño, obviamente. ¿Qué significó, José Félix, estos primeros viajes a Perú en aquella época? Porque es inevitable volver a recordar, ¿verdad? De mover un poquito el pasado y volver a revivir todas esas sensaciones. Claro. Mira, para nosotros el Perú siempre ha sido muy especial desde el principio de la agrupación y tenemos muchas anécdotas de lo eufórico que fue el público y que sigue siendo el público a través de los años. Recuerdo esas caravanas interminables que nos hacían saliendo del aeropuerto y camino al hotel. Había una caravana interminable de coches y de taxis persiguiendo el autobús, la euforia de las personas, los conciertos multitudinarios que tuvimos haciendo allí, la Feria de la Molina que hicimos ante cien mil personas. Eso, mira, recuerdos muy bonitos del Perú que, por supuesto, nos dejan en el corazón un gran tesoro y que es lo que queremos ahora revivir con el reencuentro ex Salserín que vamos a llevar este primero de diciembre y para que la gente pueda nuevamente trasladarse a esa época y vivir nuevamente las canciones, recordar cuando estaban enamorando a su pareja o a alguna persona especial, las novelas, todos esos recuerdos bonitos desde la adolescencia. Claro que sí. Ahora, Leonardo, también es cierto de que cuando se hacen estos reencuentros que se han vuelto tan populares, exitosos, famosos, como en el caso de RBD, de Menudo, de Pandora, de Las Flans, bueno, agrupaciones que, si bien es cierto, algunos ya han cambiado de... o se está haciendo una extensión de las distintas agrupaciones y son otros los miembros de siempre igual una quiere llegar a escuchar aquel que cantaba y o quiere escuchar al original de todas maneras independientemente del tiempo que haya pasado. Entonces, Leonardo, 30 años se dicen fácil, pero 30 años que los han vivido también cantando muchísimo. ¿Qué opinas tú de estos reencuentros que se están haciendo? No, pues es maravilloso, ¿no? Es recordar una época muy bonita a la que todos pertenecimos porque, como lo hemos dicho en muchas entrevistas, no es solamente un reencuentro que lo va a disfrutar el público, sino que es un reencuentro también que empieza con nosotros porque en ese momento que, muchachos, vamos a ensayar, en ese momento ya para nosotros es un reencuentro, empezamos a vivir y a revivir muchas cosas, muchas anécdotas. De hecho, ahorita, antes de empezar la entrevista contigo, mientras esperábamos, te puedes morir de la risa escuchando los cuentos y las cosas que decíamos entre nosotros porque está eso, ¿me entiendes? Está la amistad primero que todo y pues el reencuentro trae eso, trae mucha nostalgia, trae mucha música, trae muchas anécdotas, no solamente entre nosotros, sino las cosas que vivimos con las fans en los distintos países. Como lo hemos dicho también muchas veces, en Perú tenemos muy bonitos recuerdos. Las personas allá siempre han sido muy eufóricas con su fanaticada y con su fanatismo, cosa que nos encanta. Siempre esa larga fila de taxis siguiéndonos desde el aeropuerto hasta el hotel o hasta el concierto. Son cosas muy bonitas que lo agradecemos y eso es lo bonito de todos estos reencuentros que están pasando actualmente, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Está el ejemplo de Backstreet Boys también, ahora de NSYNC, que lo disfrutamos todos también como músicos y es algo muy bonito. Yo creo que estamos en la época de reencuentros y no nos podríamos quedar por fuera. Sí, definitivamente. Ahora, René, ustedes me imagino que también, no sé, te pregunto, sorprenderán, se sorprenderán cuando ven a nuevas generaciones cantando sus canciones, porque muchas ya deben de ser mamás, tienen de repente a las hijas ya, yo qué sé, veintipico años, de repente adolescentes, no lo sé, pero tú sabes que las mamás enseñamos con el ejemplo y muchas de nuestras canciones se siguen a esa siguiente generación y los ves pequeñitos o las ves ya grandes, pero también con ese mismo cariño que se traslada a una nueva generación. ¿Ustedes han podido presenciar esto, René, también en los conciertos o presentaciones que han tenido? Es que bien haces el ejemplo, cuando nosotros nacemos, o sea, los seres humanos nacemos, la primera música que escuchamos es la de nuestros padres y una vez que empezamos a escuchar esa música y la conocemos, empezamos a crear un criterio propio de música que nos va gustando a lo largo de los años y en este caso, como bien tú dices, la música de nosotros, que formó parte de una generación, que esa generación hoy en día ya son padres de familia, ya tienen hijos, ya tienen obviamente otro contexto familiar, han hecho que nuestra música siga formando parte de ese mismo núcleo familiar, porque obviamente formó parte de la adolescencia seguramente de mamá y papá, entonces eso se ve reflejado también a la hora de cuando las muchachas van a los conciertos, no van solas ya, sino que muchas veces van con sus esposos, van con sus hijos o tienen que buscar una niñera para poder dejar a los hijos, o sea, todo eso se fue transformando, todos acá nosotros igual tenemos un contexto distinto de familia, pero lo bonito ha sido poder crecer de manera paralela con ellas a través de nuestra música y precisamente con nuestra música, que ha sido nuestro mayor vínculo. Claro, claro, qué bonito de verdad, a mí me devuelve a, yo escucho las canciones de ustedes, yo tengo dos hermanos que son menores que yo por dos años y era inevitable, mi hermano ha sido una persona que cuando él se levantaba no le interesaba el resto, entonces eso era de sol a sol y todo el mundo despertaba, pero así como que Dios mío, quién ha puesto una canción y era fan de ustedes y ya el solo hecho de escuchar sus canciones, en mi caso, me trae el recuerdo de mi hermano y ese cariño, yo creo que eso es lo bonito que puede generar la música, ¿no Leonardo? Sí, definitivamente, la música toca corazones, toca alma, hace lo que le da la gana a la música, en realidad estamos en una industria y en una profesión ya personalmente te hablo en el que siempre te conecta a muchas emociones y a muchas cosas, ¿no? Yo me considero una persona muy sensible y que se deja llevar mucho por las emociones, por supuesto, y la música es una de ellas y se ve reflejado cuando tú escribes una canción, cuando tú compones una letra o cuando estás simplemente haciendo algún ensayo o que le quieres hacer algún cambio, algún cambio armónico, alguna melodía. Y sí, yo creo que para mí estoy en la mejor profesión del mundo por eso mismo, ¿no? Porque toca mucha sensibilidad de las personas y es algo muy, muy, muy bonito y especial para nosotros. Claro. Ahora, José Félix, también sabemos de que por la lamentable situación por la que viene atravesando Venezuela, siempre solemos decir de que, bueno, esos son los políticos, pero después la gente, el ciudadano de Apienzi, siempre ha existido esa hermandad, ese cariño entre los países, porque amigas venezolanas, amigos venezolanos tenemos un montón. Y aquí en Perú tenemos una gran comunidad de venezolanos que creo que también para ellos va a ser bastante rico el que ustedes vengan porque van a poder compartir mucho de la música y mucho de los recuerdos que ellos tal vez dejaron en Venezuela. ¿Cómo les hace sentir esto? Porque así como ustedes, Venezuela tuvo un, pues fue un revolú en telenovelas, en series, en agrupaciones musicales, también están los adolescentes, ¿verdad? Que era también de esa onda. Entonces, ustedes sí que van a mover esas fibras tan sensibles de las que menciona Leonardo. ¿Qué piensas tú? Sí, definitivamente. Primero, agradecer, obviamente, a todos los países, especialmente al Perú, que ha recibido muchos venezolanos a raíz de toda la situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Siempre es especial reencontrarse con nuestros paisanos, ¿no? No importa si es dentro del país o fuera del país, pero creo que fuera del país cobra un poco más de importancia, quizás por la nostalgia de que estamos fuera, de que cada quien está haciendo vida y está adaptándose a un nuevo país, a nuevas reglas. Obviamente, cada vez que nosotros vamos a tocar algún sitio y vemos a algún venezolano, siempre es un encuentro especial verlo a esa persona allí, trabajando, luchando, haciendo las cosas honestamente. Eso deja mucho que ver y deja mucho que decir del país, ¿no? Como nación. Y nosotros muy contentos, por supuesto, de conseguirnos con ellos. Siempre creo que sería muy especial que los venezolanos que estén allí puedan asistir a nuestros conciertos, porque hasta ahora, lamentablemente, no hemos podido hacer el reencuentro en Venezuela. Es algo que tenemos en mente y está en nuestros planes, pero por ahora no se ha concretado. Y sí sería bonito que nos podamos reencontrar con ellos allí también y darles ese espaldarazo, ¿no? De vernos juntos en Perú, en Lima, en un país que nos ha agarrado, nos ha acogido con tanto cariño. Y bueno, no solamente porque nosotros somos artistas, sino también, como bien lo decía, por ser esa hermandad latinoamericana latinoamericana, que hemos tenido esa oportunidad de contar con esos países que nos abren las puertas. Y sí sería algo muy bonito. Así que, bueno, la invitación está también para ellos, no solamente para el público peruano, sino también para nuestros paisanos venezolanos que puedan asistir y allí nos vamos a ver para hacer un concierto increíble. Claro que sí. Yo quiero agradecerles, chicos, por este enlace virtual que estamos teniendo en este momento. Por favor, René, José Félix, Leonardo, si ustedes pueden hacer la invitación para que se puedan asistir todos los fans y toda la gente que quiera disfrutar de la música de Salseric en esta gran presentación por sus 30 años. A ver, cualquiera de ustedes puede comenzar, yo no me hago ningún problema. Y un saludito, sí, de los tres para todos. Bueno, Perú, Lima, este servidor, junto a Leonardo, a José Félix, y a Toñito, vamos a revivir 30 años de estas canciones maravillosas que formaron parte de una década tan linda. Vamos a llevarles un show muy lindo, muy nostálgico, lleno de magia y de muchos sentimientos. Cada uno va a poner todo lo que tiene como artista, como ser humano para dejarlo en esa tarima y para volvernos a reencontrar y cantar y bailar por una noche. La cita es el 1 de diciembre. José Félix sabe más de los datos, estoy seguro de eso. Bien, multispacio, costa 21. Esto va a ser en multispacio, costa 21. Va a ser un gran espectáculo. Las entradas están en la venta en Ticket. Teleticket. Teleticket. Y estamos listos. No solamente vamos a estar nosotros, va a haber otra cartelera de artistas también, alusivos también a los años 90. Así que va a ser un show espectacular, va a ser un show muy bonito, donde van a poder recordar muchas cosas. Están todos cordialmente invitados. Claro que sí, con muchas sorpresas, un concierto con muchas sorpresas y sobre todo con mucha música y lleno de mucha magia. Así que nos vemos este 1 de diciembre en Lima. Nos vemos allá. Abrazo, Tatiana. Tatiana es la productora, creo que ella es Maricaria. ¡Ah, Dios mío! Ella es Maricaria. Un saludo, corazón. Gracias, Maricaria, por la entrevista. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a cada uno de ustedes. De verdad que ha sido un lujo. Un lujo poder conversar con ustedes. Los esperamos aquí. Desde ya, pues, bienvenidos. Todo el cariño de aquí de Perú hasta donde ustedes se encuentren. Yo sin ti no vivo más Y dentro de pensar que tú me dejarás Estamos viendo PBO con Maricarmencio El secreto para restaurar tu pelo Está aquí, en el Perú En una tierra donde las plantas tienen espíritu Las melenas esconden milagros Y la belleza renace todos los días Por esto creamos Magia Andina La nueva colección de Amaraz Que lleva el poder restaurador de la naturaleza A cada hebra de tu pelo Con una potente mezcla de ingredientes Como aceite de sachainchi, queratina y antioxidantes Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo Una y otra vez Amaraz Magia Andina Tan única como tu pelo y tu Perú Hay personas en el mundo Que siempre dan lo mejor Para ellos, Don Vitorio trae la promo Dar para ganar Podrás ganar cinco mil para ti Y cinco mil para quien elijan Participa comprando dos productos Y regístrate al WhatsApp 9850-3763 O en darparaganar.pe Hay cinco premios de diez mil soles Y muchos premios más Don Vitorio Si haces deporte Tenlo a la mano Si trabajas con tus manos Tenlo a la mano Si tienes hijos pequeños Tenlo a la mano Siempre es mejor tenerlo a la mano Fabricada en el Perú Con la reconocida fórmula alemana Irudoit Es tu aliado contra golpes y hematomas Irudoit Tenlo a la mano Con la garantía de Deutsche Pharma Descubre nuestras tarifas increíbles Para noviembre Viaja seguro y cómodo a Chiclayo desde cincuenta y nueve soles Compra ya en agencias Fonobus al tres once cincuenta cincuenta O en triple doble punto Cruz del sur punto com punto pe Que nuestros clientes logren sus metas Es nuestra felicidad Como Carla Al inaugurar su segundo local Fátima Listita para visitar a su mamá El de Sarita Que curó a su engreída Con una de sus joyas Y Roberto Y abrió una cuenta con nosotros Nuestro compromiso Es con tu éxito Caja Suyana Juntos Lo extraordinario Es posible El reto Zapolio Si dos equipos de limpieza Desinfectaran los baños de un estario Con lejías Zapolio y Cloros ¿Qué marca vencería? En pruebas de laboratorio Una de estas lejías Eliminó El noventa y nueve punto nueve por ciento De virus y bacterias Causantes de enfermedades Y la otra También Lejías Zapolio Desinfecta igual que Cloros Y sale más a cuenta Porque ahora trae más contenido A un mismo precio Todo empezó Con una idea Identificar una necesidad Y aprovecharla Fuimos los primeros Y tenemos la experiencia Para hacerte El mejor Los medios han cambiado Y seguirán cambiando Pero la creatividad Sigue siendo la misma En un tiempo En un tiempo donde publicar Es compartir Todos quieren Ser Te has preguntado ¿Qué quieres ser? Cuando seas grande Y PP El mundo Es de los que saben comunicar Los colores rojo y blanco ¿Qué significan para mí? Compromiso Y sobre todo Trabajar en serio ¿O está mal ser serio? Ojo, seriedad No significa Dejar de sorreír No Seriedad Es dedicarse Y comprometerse Y eso es lo que la gente Espera de nosotros Porque antes De depositar Su dinero Necesitan depositar Su confianza Podemos equivocarnos Pero vamos a corregirnos Con la misma seriedad Si estoy aquí Es porque soy cliente Hace ocho años En serio Hablemos de ahorro De solidez De confianza Como mereces que te hable tu banco Escojaba Hablemos en serio Mira cómo me devolví de mi blusa Ahora ¿Cómo le quito el percudido? Yo con mi detergente Dejo mi ropa blanca Hijita Opal antipercudido No más Dale al blanco en el lavado Con el nuevo Opal antipercudido Su exclusiva fórmula Con enzimas blanqueadoras Deja tu ropa más blanca Mejor que otros detergentes Opal Lavas Más vueltas Fiberlux Empresa 100% peruana Más de 12.000 kilómetros De fibra óptica En 92 ciudades A nivel nacional Con más de 5.000 clientes corporativos Ofrecemos Conectividad empresarial Servicios gestionados Ciberseguridad Data Center And Cloud Contamos con soporte técnico permanente Con ingenieros especializados en red Fiberlux Conectividad y soluciones TI Estamos viendo PBO con Mari Carmen Motivación y autoayuda Con su Gersi En PBO Motivación y autoayuda Con su Gersi En PBO Motivación y autoayuda Ante lo que ellos Se conversan Desde el taxi Entre ellos Y he sacado Este tema Que es Mis emociones Y mi otro yo Porque Así como El clima En algunos Otros Otros países En Norteamérica Así como En algunas otras profesiones Como Médicos Cirujanos Abogados Llega El alto grado De estrés Así como Los argentinos Tienen El alto grado De estrés Porque hay una suma De precios Constantemente Mucho más Que en Perú Pero que ellos Se encuentran Constantemente En la queja Constantemente Con sus emociones De la ira La frustración El que no se va a poder Por eso que me inspiré Y dije que El otro yo De nosotros mismos Son mis emociones Y al poder Reconocer Que lo que nos pasa Es el ejemplo Que hoy Te voy a mostrar Que así como Los argentinos Ellos son Pesimistas Ellos siempre Se están Tratando De ver De la manera Como cautivar Para sacar Un poquito más De humor O Algún Provecho De la situación Las emociones Siempre están Muy vivas Entonces Digo yo Si podemos Manejar las emociones Para no Atrapar Cautivar Desde las emociones Sino Desde el equilibrio Y el balance Que uno Quiere tener Entonces El poder Reconocer Que en una conversación Donde se torna Muchas veces Complicada Poder tener El balance Desde uno Y saber Cuando poder Conversar El control El control De las emociones Es tan importante Porque cuando Nosotros En la ira Salimos Del control De nosotros Quizás Nuestro entorno Nos reconozca De otra manera Del cual No somos En nuestra Real personalidad El punto De hoy Es encontrar Todos los ejemplos En nuestro entorno Cómo son Nuestras emociones Y cómo Reaccionamos Ante las Emociones De las Otras Personas Quizás Quedarte callado Y esperar El momento Oportuno Para responder Desde una Comunicación Consciente O sea Desde una Comunicación Equilibrada Ese es el Consejo De motivación Y autoayuda Que podamos Siempre Encontrar Ese balance Reconociendo Cuáles son Las emociones Que la actualidad Nos lleva Así que Hasta el Próximo Miércoles Que les voy a Llevar Desde Argentina Un tema Más Que por supuesto Que así como Los argentinos Ellos Viven Ciertas situaciones También en el Perú Nos pasa Día a día La actualidad Que nos lleva Por delante Y así Te voy a Compartir Ciertos Tips Para que puedas Encontrar Ese balance Pero antes De terminar El bloque No podemos Irnos Sin mencionar A Carolina Store Que es una Marca peruana Que auspicia El segmento Y a todas Nuestras Conductoras De PBO Y a mí También Tú también Puedes acceder A Carolina Store Y toda La nueva colección Spin Verano Con los accesorios Luz Dalúa Lo puedes encontrar En la página En la página De www.carolinastor.com Punto P Y me toca Entonces Cerrar El programa Del magazine De Maricar Mención Con ella Hasta mañana Y por supuesto Te invito A continuar De los siguientes Programas Que tiene Te veo ¡Gracias!